13 de mayo de 1981, audiencia general en la plaza de San Pedro. Dos disparos. El Santo Padre cayó al suelo. Fue un momento trágico que siempre permanecerá en mi corazón. A los 18 años me convertí en el nuevo fotógrafo del Papa. Fue el momento de dar un nuevo corte a mi método de trabajo. Tenía que hacer que las fotos hablaran. La historia cambió radicalmente. Arturo Maril innovó, transformó y vistió con una nueva piel lo que estaba lejos del pueblo. Es un verdadero hito en el mundo de la fotografía de los papas. Le he visto llorar y cómo no conmoverse por su mente libre, su enorme corazón, su deseo de paz y justicia. Todas las mañanas a las 6 y 25 entraba en la casa del Papa. Para mí no era una carga, era un honor. Siempre lo hacía con amor, no solo como profesional, como un hombre totalmente dedicado al servicio de un pontífice. El Papa me trató como a un hijo y yo siempre lo consideré como un padre. Y gracias a Dios, nuestra amistad duró hasta el último día de su vida.